Más temprano hablábamos de que dos agentes de la PMT fueron agredidos por una persona que se hizo o dijo ser policía, en este caso miembro de investigación de delitos, y otros más que llegaron en apoyo para también agredir a los agentes de la PMT. Es por eso que queremos charlar ya ahora y lo vamos a saludar al asesor jurídico de la municipalidad, Roberto Pino. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día para ustedes y a la audiencia. Bueno, queremos saber un poquitito qué acciones se van a tomar desde la municipalidad. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una falta gravísima, ¿verdad? La agresión directa a los agentes de la PMT. Sí, en ese sentido la asesoría jurídica ya ha informado en principio por vía telefónica, ¿verdad? Poniéndonos en contacto con una de las fiscalías especializadas, ¿verdad? Referente al hecho. ¿Y cuál es el reporte que ustedes tienen hasta ahora, doctor? Ellos estaban allí distribuyendo el tránsito, dirigiendo, y a partir de allí se da esta situación. Sí, en ese día, por indicación de la jefatura de la zona, ahora ellos realizaban cobertura sobre la avenida Fernando de la Mora y Cacique Lambaré. Y vehículos que querían ingresar hacia la zona de Cacique, como había una gran cantidad, en algún momento hubo vehículos que hacían doble fila. Estaban obstaculizando el tránsito para la gente que quería circular en forma directa hacia la terminal. Es ahí que ocurrió el hecho donde uno de los inspectores que realizaban esa cobertura le solicita a este vehículo que estaba en doble fila para que circule el hecho porque estaba obstaculizando el tránsito. Y la otra persona, en forma negativa, no accedió a dicho pedido, manifestando lo que usted acaba de mencionar a este medio, ¿verdad? De que él era Policía Nacional y que iba a hacer caso de miso a su pedido y amenazando a este inspector que le había solicitado para que siga derecho. De investigación de delito, supuestamente. Así manifiesta el inspector en su informe de denuncia y todos los antecedentes que haya arrimado en esta asesoría. Doctor, ¿usted ya vio el video del incidente? Sí, sí. ¿Y en este video se puede identificar a quién sería el supuesto agente de investigación de delitos? Según las declaraciones del interviniente, no, no, o sea, no... No se lo ve. Tendríamos que una vez ya cuando la Fiscalía tiene los antecedentes en su mano, ¿verdad? Tras las declaraciones, él a ver si lo identifica, ¿verdad? Pero sí se ve claramente, doctor, cómo esta persona de remera roja, mangas amarillas, que sería vendedor de una playa de autos, sí se ve como directamente amenaza incluso a uno de los agentes de la PMT. Sí, efectivamente, se lo identifica por la remera y el logo de la empresa, ¿verdad? Y ellos mismos manifestaban en ese momento a estos inspectores, ¿verdad?, que eran de la empresa tal y que por qué ellos habían hecho eso, ¿verdad? No sé cuál era el reclamo de ellos en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que con todo el tráfico y toda la tensión es difícil también en ese momento individualizarlo. A lo mejor después de ver varias veces los videos, ellos también ya manifiestan en forma más certera el hecho, ¿verdad? Así es. Después de todo esto, ¿ellos pudieron seguir con su labor, en este caso la de dirigir al tránsito, o tuvieron que retirarse de allí? No, en ese momento ellos solicitaban apoyo a la jefatura de la zona, ¿verdad?, que está muy cerca del lugar, que es la del viaducto de Cuatro Mojones, ¿verdad? Sí. Una vez que el jefe de la unidad se apersonó, ahí también vino la gente del 911, o sea que de la comisaría más cercana, ¿verdad?, que se llamó al sistema 911. Pero no se le pudo identificar a esta gente porque ante la negativa de la gente de la empresa, diríamos. Bueno, y evidentemente huyeron del sitio posteriormente. Y claro, se ocultaron en el lugar, en el habitáculo, o sea que del predio de la empresa, ¿verdad? Para entender un poco también, bueno, y para hablar de este tema en general, asesor, ¿se complica un poco, podemos estar de acuerdo? Los agentes de la PMT están sumamente vulnerados en algunos sentidos porque la gente propiamente no respeta, ¿verdad? O sea, no acepta, parece que se le dé las instrucciones de por dónde avanzar, por dónde ir, y genera como que esta reacción. Me imagino que a nivel asesoría ustedes también buscan sanciones severas para que no se repita, ¿verdad? Claro, en ese sentido podemos manifestar que ese mismo día ellos manifestaron de que varios vehículos eran a los que se les solicitaba, ¿verdad? Fue el único vehículo en realidad en que reaccionó de esta forma, ¿verdad? Y claro, esta asesoría ahora a través de la municipalidad también va a realizar la denuncia para ver que se tomen sanciones penales, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Porque se podrían presentar varios tipos penales de acuerdo a los hechos que realizaron estas personas. ¿No repita qué fiscalía ya se comunicó este hecho, asesor? En principio nosotros comunicamos a la unidad especializada en hechos punibles contra la seguridad y convivencia de las personas. Sí. Pero como ellos toman intervención en ciertos hechos punibles como en el de resistencia, ¿verdad? Que se dio acá, ¿verdad? Formularíamos ante una ordinaria de ahí de la zona que sería la fiscalía número uno, ¿verdad? Porque hay varios hechos punibles más que el de resistencia, ¿verdad? Perfecto. ¿Resistencia? ¿Qué más observamos ahí, asesor? Usted recuerda que él manifestó que fue amenazado con armas de fuego también. También, también. Entonces estamos hablando de resistencia y ¿qué otros hechos punibles? Podría ser coacción y amenaza y varios otros más que la fiscalía debería analizar. Además de la agresión también. Claro, claro. Bueno, asesor, muchísimas gracias por los detalles. Vamos a darle seguimiento, evidentemente, y le vamos a agradecer que nos avisen también cuando se realiza esta denuncia ante la unidad número uno. ¿No? Para de por ahí acompañarles, ver un poco todo este procedimiento y también comprometer a la fiscalía, ¿verdad? De que tome cartas en el asunto. Ok, gracias a ustedes por el espacio también. Roberto Pino, asesor jurídico de la PMT. Muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros vamos a cambiar.